Cuando digo que no hay muchos, me refiero a que no hay muchos proyectos que tengan el potencial tecnológico, el potencial de generar una actividad disruptiva, novedosa. No hay muchos proyectos, créame, en los cuales el propio informe de Sodena dice, no se conoce competidores a este producto ni a este mercado. Fíjese, fíjese lo que llega a decir el informe de Sodena. No hay competidores conocidos a este producto, no hay competidores conocidos, a la vez que está diciendo que tecnológicamente es enormemente disruptivo. Ese tipo de conclusiones en un informe no es nada habitual, y no es nada habitual que sea un proyecto en el que están trabajando ya 40 personas, que están trabajando 40 personas de muy alta cualificación, 20 de ellas, o muchas de ellas, no sé 20, muchas de ellas atraídas, talento exterior que hemos atraído a Navarra para hacer cosas, y que además tenía ya una inversión en I+, D+, I importante y con un número de patentes elevado. Créame si le digo que proyectos así, proyectos así no hay muchos, no hay muchos en Navarra, no los hay. Entonces yo la instrucción que le doy a la directora general es esta, no hay muchos proyectos así en Navarra, tiene una situación muy problemática de financiera, crítica, muy difícil, analízalo y vamos a ver qué podemos hacer o no hacer con ello. Y le dice en concreto, hable e infórmese con los técnicos de Sodena que han trabajado en este asunto. Yo no sé exactamente lo que le digo a usted, yo cuando doy una instrucción no le doy instrucciones tan genéricas, la señora Erigoyen yo creo que ha demostrado competencia profesional acreditada en este tiempo de legislatura, yo creo que competencia profesional, digo, tanto técnica, tanto técnica en esta materia, como incluso profesional como para saber cuál es el mejor camino. A ver, yo le voy a decir una cosa al señor Sánchez de Munez, nunca, nunca hemos discutido las conclusiones, nunca hemos discutido los datos que aparecen en el informe técnico de Sodena, nunca los hemos discutido, les hemos dado validez, para nosotros el informe técnico de Sodena ha tenido validez, lo hemos considerado un documento enormemente válido, enormemente válido. Lo único que se valoró es la necesidad de hacer una serie de contrastes, por ejemplo, hablar con Técnico era importante, el propio informe de Sodena reconoce que con Técnico no se había hablado, era importante, era importante confirmar con la UPC cuál era la visión que la UPC tenía de esto, era importante confirmar con las ópticas también lo que ya decía el informe de Sodena, pero lo demás en el aspecto tecnológico producto es que el informe de Sodena estaba bien elaborado, es que estaba bien elaborado, no tenía sentido hacer un nuevo informe otra vez partiendo de cero, no tenía ninguna necesidad, daba credibilidad el informe de Sodena. Le pregunto si le dio instrucción a la señora Erigoyen en el sentido de que se pusiese en contacto con los técnicos de Sodena o no, a la vista de que era una directora recién nombrada, que no tenía todavía ninguna competencia por razón del cargo con Sodena, todavía no era consejera de Sodena, y si le recomendó, vía usted, usted no había hablado más que con el... No recuerdo si le recomende esto, no le recuerdo si se lo recomende o no, la verdad, no lo recuerdo. Lo que sí le digo es que, como ella misma señaló en la comparecencia, en esos días, entre las muchísimas cosas que tuvimos que hacer fuera de este proyecto, hablábamos de cómo va este proyecto, de qué elementos estamos chequeando, qué información vamos teniendo, etc. Fue un tema del que fuimos hablando.